Hola y bienvenidos fans de la vida game, soy Loretta, estamos aquí en Ender Lilies, episodio 3 continuando donde lo dejamos, en otro episodio derrotamos a este caballero, a nuestro hombre que nos juró proteger en algún momento Y bueno, justo estoy aquí porque he estado dando vueltas al mapa, de hecho si miráis veis que tengo bastantes cosas conseguidas, he ido echando un vistazo atrás, a ver si no me muero Esta zona es infernal, eh, así que, uy, espera un momento que le baje un poco el volumen al juego, ahí está, a ver si no está un poco alto Ah si pues, en ello estoy, vale, he descubierto ese sitio y justo, o sea me he puesto a jugar un rato, estaba dando vueltas por sitios, he encontrado un montón de pasillos que todavía no puedo cruzar O sea, necesito una habilidad que o me haga saltar más alto o que me desplace verticalmente bastante Eh, me acabo de equivocar, ¿verdad? No, no me he equivocado de nada Pero podría haber hecho esto, mira, puedo volver al punto de descanso y directamente me llevo En vez de suicidarte puedes ir en cualquier momento al último punto de descanso y desde ahí viajar rápido, o sea que, bastante bien Sigo sin entender el nivel, es de las cosas que más me rayan, es decir, ¿tiene un uso real? Porque a estas alturas no creo ya que me vayan a decir nada de tutorial, a estas alturas si no me lo han dicho es porque no me lo van a decir Entonces, ¿el nivel significa algo? Puedo ser nivel 100 máximo, pero es que no me vale de nada, ¿o sí? Vale, entonces llegamos aquí y en teoría aquí son las catacumbas Después hacía falta los dos, lo de bajar abajo y lo de nadar Muy bien Catamungas, ¿qué las mencionaron? Catacumbas, ¿qué las...? Inicio del viaje, ¿cómo que inicio del viaje? Ah, se llama así el sitio, vale, joder, yo que es diólogo Anillo de Fritia Si pulsas RT mientras lo tienes equipado, podrás ejecutar un contraataque Asimismo, si pulsas justo cuando recibes un ataque, podrás devolverle que aún no hará el daño Anillo que dio doncea blanca a la fuente, que era la tercera doncea blanca Ella está acoso de sus antecesores por su resistencia en pureza y por salvar a contadores impuros ¿Qué es RT? ¿RB? ¿RT? Claro, es que esto es curarse Ah, vale, es una reliquia Ah, cero Claro, RT, mintado Si es equipado, podrás ejecutar un contraataque ¿Sabes parry gratis? No, hombre, no Esto es LT Entonces RT, ¿cuál es? Ahora lo miro Este camino parece llevarnos al cementerio del subsuelo Oh, hay muchas ruinas de épocas pasadas aquí Sigue casi igual que en aquellos tiempos Antaño el reino de Finisterra solía estar habitando por el pueblo de los antiguos A los antiguos se les arrebató su patria, sus familias y su honor Lo perdían un todo No sé si se puede llamar superviviente a alguien inmortal Pero yo fui un guerrero de los antiguos Caí en la batalla y pasaron años antes de que pudiera despertar Lo único que no me había parecido era mi pacto inmortal Claro, perecido Entiendo que se siente quedarse con completa soledad Ah, esto es ¿Qué te gusta? O sea, vale, si no apunto a ningún sitio hago contraataque ¿Me he dejado algo ahí arriba? ¿En serio? Muchas rutas han sufrido derrumbes debido al diluvio mortal Pero debe quedar alguna reliquia o guarida secreta de los antiguos por explorar Madre mía, loco Incapaz Oye Esto hace bastante poco daño Ay, no, 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 no Me voy a morir Está difícil el sitio este O sea, es como un super escudito Vale, está guay Podemos Podemos forzar Bien, subido de nivel Whatever that means Ay Pero no contraataca, ¿no? No hace, bueno O sea, hace un escudo Ah, no, 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 no Hace un escudito No hace daño de vuelta Me va a morir ya, en serio Ay, ay, ay No sé qué esperaba Así que hubiese aquí un Por suerte Como no hay ningún tipo de precio Por morir Y no es un No lo veo como un problema, ¿eh? O sea, no me parece mal Me parece curioso Esto A ver, algo que nos mande hace ya Y vean, veremos algo No me parece mal Que, a ver Los Souls Evidentemente hay como muchas cosas que Cuando está creando el juego Dice Esto me lo quedo Esto no me lo quedo Esto no me lo quedo Y a la hora de Lo de las almas Tal es una chorrada Si aquí no hay almas El nivel es que no hay nivel Y las habilidades por las pías Las mejoras cogiendo cosas Mira, ahí estará lo otro No me parece mal Lo de que no haya ningún tipo de Precio por morir Porque no lo necesita ¿Sabes? Si se muere, pues Vuelve para atrás Vale Dos bandazos Vale Es un poco problema lo del escudo Este Porque tiene que ser en el momento Y en el momento Es en el momento Me habré dejado cosas Como no Oh Ah, no, 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 no No, 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 no No, no, no Ah, que se podía romper esto La de abajo también Creo que lo del nivel es Literalmente te sube un poco La fuerza Porque 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 habiendo echado Habiendo ido a zonas De atrás Hacía más daño yo A ver Cuidado Joder En serio Qué asco Me ha morido otra vez Oh Mira Uy A ver Mira No hay nada más Ah Uh Me ha matado Jaja Y tú sin vida Ay, 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 ay Además me he dado contra nada Un bendito desastre Ay, no te había visto Ay, no Plota Ay, no, 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 no Estoy a un toque Quiero Explorar todo lo que pueda Ah Curarme Curación Gracias Vale Tenemos que seguir jugando Como si fuera súper arriesgado Todo, eh Esto es bastante overpower Creo yo Porque el Uy, Dios Este señor Ay, uno de estos ya hemos visto Antes, creo Ah No, 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 no Ay, no de Kitty Reluce ligeramente el tiempo de recaga Ante habilidades Ah Ah Bastante guay Me gusta Ay, no, no, no Sí, tiene que ser justo en el momento Ay, no, 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 no No, es que le está intentando dar al de abajo Este parece haber sido habitación de la doncella blanca de la fuente Nota de Frisia 2 Todo se llena de dicha cuando realiza la purificación Es mi rol asumir, así que debo seguir adelante sin dudarlo Pensaba que me hubiera carecía de propósito Pero veo como doncella blanca, soy indispensable Creo que le gustaba dibujar No sé por qué he hecho eso Dime que aquí abajo hay una cacharra de estas Sí, tremenda La batalla del fuerte gemelo 2 Me estoy dejando un montón de texto Al final de esta ardua entienda la doncella blanca de la fuente Logró purificar los impuros Desde entonces se redujo el número de impuros procedentes de las tierras impuras Joder, de impuros más veces Y se hizo la paz en el reino de Finisterra El fuerte gemelo, símbolo de la defensa de nuestro reino Se dirigió por obra del poder de la doncella blanca del viento Y poder proteger a la doncella blanca de la fuente Cuántas tonencias blancas había Ah, esta es la origen del general del tiempo de carga ante habilidades ¿Y qué tengo? Enventa de uso de habilidades Daño de tus ataques de tierra Esto me gusta ¿Puedo? Ah, no No puedo Son noventa furias Oh ¿Y arriba que me he dejado? Hay por ahí mil caminos De pollo Oh Nada de nada No puedo pasar entonces No sé, vamos al fondo del pozo Intentamos ir ahora por abajo Por ese abajo de ahí Ah, ese sí No, hace falta Más altura Subir ahí ¿Dónde está el caballero ese? Por aquí no parece Ah, perdón Es que si tampoco pierdes nivel Eso podría haber hecho, ¿no? Trozos de nivel O cosas así Entonces morir Es un poco como en Mario Galaxy Morir se convierte ¡Eh! No llego ¿Ves? Necesito algo para saltar más alto Estoy buscando El sitio donde está el caballero Ese, ahí está Ah ¿En serio? Madre mía, loco Esto es que animal Es que es verdad Que esos te pegan 12 seguidas Y te quedas delante Bastante daño, ¿eh? En el suelo Este es el caballero Bueno, es un desgraciado Es un caballero Y esto estará aquí ¡Ay! No Justo en el lado contrario Fíjate tú Matarme Más fácil Los arqueros que de pronto Sacan una daga Eso lo han sacado de él No sé cómo se llama ¿Cómo se llama el juego este? ¿Cómo me pasé? El Dark Devotion Eso Que los arqueros te pegaron Un flechazo Y actos seguidos Te sacaban una daga Y te quitaban Muchísima más vida No hay tampoco Es que no sé Hay unos problemillas de base Porque si matar al bicho Este va a ir para subir de nivel Pero Tampoco sabes del todo Qué significa eso ¡Ah! Dios Espérate Mucho bicho, ¿eh? Jada en paz Ah No he visto Perdón ¡Guau! ¡Ay no! ¡Mierda! ¡En serio! Tío, madre de Dios Tendría que haber abierto la puerta Bueno, al menos se ha roto el agujero ese O sea, ya puedo ir directamente ¿Y por arriba qué hay? Arañas y mierdas ¿Qué es eso? Un nido de mosquitos Un nido de mosquitos Un nido de mosquitos ¿Y porendo el agujero ese Bueno ¡Ay! Estoy idiota Voy a abrir la puerta Será esa, ¿no? Será la puerta esa Aquella abrirá Aquella ¡Ja! Saca ya el agua y se ha matado Aquí requiero los poderes de una madre araña ¡Ay! Me he descansado A para allá A por ellos No sé qué prefiero Si por arriba o por abajo Ninguna, la verdad Saca ya la ¿Para? Ahí Que tiene un delay No No Oye, loco, basta ya Que puto asco de bicho Guárdame esta Guarda tu propia tumba Esta cosa tiene sentimientos Puede ver que la doncella blanca una última vez Que feliz me siento Viejo guarda tumba Es para hacer proyectiles mágicos Todo el medio que los toques Suplice daño Y verás un movimiento limitado Durante un instante El último deseo de este guarda tumba Es quien había pasado tanto tiempo Que usara la catabumba El subsuelo Era poder descansar en paz Mientras su hijo cuidara su tumba Bueno Veríamos que es una cosa que no voy ni a pretender que voy a usar ¿Dónde está el otro que hay? ¿Hay algo? Pero no sé, no sé dónde está ¿Será aquí? Eh, ahí es Ahí va a ser Bien escondido No me queda para curarme Pues entonces No me curo Si no hay ningún gasto Vale Eh, vale No puedo ir a la derecha Así que supongo que habrá que ir para arriba Me merece apena ir desde aquí Es que no sé cómo se va desde aquí Así que No Es que ni me lo voy a poner O sea Paso Esos proyectiles que serán el venenito A ver, esto no lo estoy usando Y ahora mismo No sé A ver Bueno, en fin Un poco el problema de De los juegos que tienen cosas de estas Es que al final no Muchos no las usas Ni nada Tienen tanta personalización Que al final Pues te va a quedar Yo me voy a quedar con estos tres Porque me veo Me veo perfectamente pasándome el juego con estos tres Porque lo de la porra Aunque no parece lo más O sea Aunque no parece que tenga La mayor esta del mundo Me gusta Lanzar la porra esa Dios Qué asco Castiga el juego un montón O sea A ver Castiga Voy yo a un loco Como un loco Claro que castiga Estoy haciendo mal A ver Para arriba Que antes hemos ido directamente para abajo Me sube a nivel ¡Ah! Me acuerdo Que no me toques Pesado No quiero yo saber nada de ti Lo bueno es que como está todo cogido No hace falta ni Mira Te metes a la derecha Flota Lo probamos A ver Bueno Tremendo En fin Que te vaya bien No, no, no No, no, no Qué aguanta gente Esto está cerrado también Esto me falta algo Ay, no, no, no No, no, no No, no No, no Sí, yo también Puto arquero Es que de verdad Subir de nivel Subir de nivel realmente Es que no lo sé, tío Mejora mi fuerza o algo Parece que sube mi ataque Pero no sé si es por Se ha cerrado Mucha pincha Mucha Mucha No está rota la bruja Apenas Que hace muchísimo daño Ya se ha abierto Esto para abajo Por ahí hay camino Vamos a ver Bueno, no sé Porque esto no lleva A ningún lado, ¿verdad? Ah, claro Pues esto está cerrado De hecho Una puerta de esas Hemos visto Al principio del juego Del todo Y una puerta igual que esa Ole Qué gustito Completar una sala Y tenerla completada Vale Está muy bien Vamos a guardar Por si yo que sé Ya explotará el mundo Pues si hubiera un apocalipsis Dentro de 50.000 años Alguien se sentase Y cogiera el mando Y pues calanzó un poquito La doncella blanca Sucesora Frisia La tercera doncella blanca Ha recibido su designación Defensa de la fuente Que hace al este Aunque Silva Es una guardiana Más que apta No es del todo consciente De la increíble carga Que supone la doncella Para alguien tan joven Como ella En lugar de quedarse Confinada en el castillo Quizás sería mejor Que pasar el tiempo En las catacumbas De la villa escarpada Que la vio nacer Así lo ha deseado La doncella blanca El viento Haremos todo lo que Este en nuestra mano Para ayudar a nuestra doncella Yo me he perdido la cuenta ¿Cuántas doncellas hay? Uh, tú te has cerrado Yo me he llegado a la cuenta ¿Yo cuál soy? ¿La tercera? ¿La cuarta? No lo sé ¿Aquí hay un boss? Ah, no ¿What? ¿Por qué pasó esto? Alguien ha dicho algo Y de pronto estaba abajo Joder Mierda de Soco ¿Qué es donde estoy? Vaya Una gran cantidad de nada Que te mueras Tengo muy poco daño En el aire A ver A lo mejor habrá un amuleto De estos Madre mía Es verdad Esto es aquí De aumentar mi daño En el ¿Qué hubo hecho? Se me había envenenado A lo mejor habrá un Perg De aumentar mi daño En el aire O algo así Eso me gustaría ponérmelo Aquí me puedo agarrar Así Plota Que gracia Plota Está bien En cierto En cierto modo Se puede usar Se puede usar ¡Ay! Sí ¿Te puedes creer que lo estaba pensando? Digo ¿Estaremos subiendo allá donde? Sí Me he vuelto a caer Para ventaja De nadie Por eso está Lo he pensado Por eso está tan dañado Este enemigo Oh Vale Esto está aquí abajo ¿No? Ahí está el agujero Vale ¿Hay algo aquí? No parece ¿Esto es un camino o algo? Yo desconfío De cualquier pasillo Cerrado Ah Ah Tatiatiati Oh Hola Buenas noches Ah Me ha hecho daño Él Es verdad A veces Que el simple contacto También hace daño La batalla del fuerte gemelo Uno Una gran camaridad En forma de una horda De impuros Se aproximaba Desde las tierras impuras A ley Juego link con los impuros El rey impuro carmesí Tenía la encarnación Del rencor acumulado De los antiguos En el fuerte gemelo Los aguardaron Los de doncea blanca Y la fuente Y los valientes caballeros Dispuestos a afrontar A crisis que asolaban La reina Al reino Los caballeros se levantaron Y continuaron luchando Pese a que los abatieron Incontables veces Oh Yeah Para en chico Uy perdón Me voy a morir Me voy a morir Vamos a pensarlo mejor Quizá Es que es muy lento Yo quiero llegar al Ay dios Ay que era un mímico De mierda De estos Nada Que ahora cuanto más lejos pueda ¿Ves? Porque si a lo mejor Parece que a doncea blanca Los bordeños estuvieron en la iglesia subterránea Nota de silva Algo pasa con los caballeros Y soldados Del fuerte gemelo Siguen levantándose Por mucho que los abatan Inmunos a la impureza Como si fueran impuros Debería haberse preguntado A doncea blanca Pero me aterraba el hecho De que todos fueran impuros A excepción de las otras dos Sigrid Perdóname Creo que esto Tal Es por Porque en chino Tiene que tener más sentido El texto Te ha arrebatado Vuestro de guardiña Para protegerte Pero conviene esperar Para ir con Tetín No tengo ningún recuerdo Debería Uh 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 Mm Me falta lore, eh Mira, mira, mira Mira, mira, mira Bueno, más o menos Suponiendo esto Llevamos un Dos séptimos del juego Bueno, suponiendo Lo que me he dejado Ay Me caigo No sé por qué he hecho eso ¿Se podrá matar Algunos de esos? Algún día Es que no puedes Porque cuando Cuando van a morir Se Se Me caigo Claro, es que Madre mía Qué asco De bichos Así por aquí Ah Nada Vale Ah ¿Sabéis dónde he ido Antes? Ah, bueno Claro Madre mía Pedazo de Laberinto ¿Eh? Oh No esperaba Ah Está vivo Pensaba que se iba a ahogar Pero bueno que haya el agua Mejor luego estaré bajo de nivel Porque no estoy matando nada Bueno, a ver No estoy matando nada Porque no lo veo necesario Aquí no hay nada Solo el bicho este Por culo Ah Espera Aquí esto es agua ¿Qué dices? Esto no es agua Ni un poquito Pero bueno Vale Oye De verdad Por favor Basta No me gusta Me estáis pegando mucho Ah Quería coger eso No 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 pero que había una cosa que yo quería coger ahí atrás porque estoy yendo hacia la derecha yo creo que no de la izquierda y vamos a volver va hijo de puta que son infinitos los bichos estos asquerosos ah vale vale eso es sedimento eso es lo que me eso es lo que necesito 270 para la para la la i para la maza ah fíjate vamos conectando hallownest solamente al final no tienen tanta vida pero son un poco el el barullo se teletransporto y esto es que da mucho asco lo que tu cuentes donde aparezco a tomar por el culisimo verdad ahí no llego no es claro si es que ahí no llego hacer el recorregut enterito vamos a ir rápido porque a nadie le apetece pelear inconscientemente no se si no hay motivo para pelear la primera vez que pase por aquí vale pero aquí hay mucho bicho hay mucho bicho creo que hay mucho bicho o sea no es que sea difícil porque no hay mucho no hay castigo a morir pero hay mucho bicho lo cual significa que limpiar una zona es muy poco útil porque puedes pasar por encima y que si te matas no tengas más que ganas de salir corriendo pero en dar solos tampoco hay tanto bicho creo que hay mucho bicho es que mira esto creo que hicieron todos los mapas y cada vez que veían un sitio medianamente vacío dijeron aquí hay otro ole que secretos quedan aquí ah vale eso no te ha de frisia 4 siempre las oigo hablar de su sucesora ya no me necesitan más aquí viene todo eso de la sangre real no lo entiendo ni me importa no quiero tener mijas tenían que ser hijas si o si por culo eh pero en vez de dios cada vez quitan más los bichos claro ellos también suben de nivel no sube la araña pero vamos a ver ¿quién te ha dicho a ti? oye por favor no me gusta me están pegando me están atacando por eso es la magia por eso es el proyectil de la bruja el mejor porque puedes pegar un tiro y olvidarte y para limpiar viene genial alimaña de mierda no me lo puedo creer me ha hecho lo mismo y porque me he despistado un segundo estaba mirando a otro sitio oye por favor es que son infinitos estos monstruos una barbaridad es que he dicho lo mismo estaba pensando he mirado a mi derecha porque estaba pensando es que madre mía me lo van a volver a hacer lo de pegar el salto desde la plataforma al lado uy cuando me he puesto yo esto no 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 me lo puedo creer lo bueno es que eso no lo tienes que tener equipado se lo tira siempre a que esto sea un camino será por ahí para bajar no es ir estudiando otra vez míralo mentecato desgraciado pero como eres así pero como eres así no me lo puedo creer no me puedo creer que le haya funcionado el plan no me puedo creer que haya caído como ocho veces seguidas en lo mismo no me lo puedo creer que me hayan tirado como veinticin veces seguidas al final claro que he limpiado el sitio que jolín no me lo puedo creer alimañas mal puestas a mala fe desgraciados carbúnculos de estropajo pero vamos a ver por qué tanto odio hacia mi persona es que me va a volver a tirar es que lo estoy viendo hijo de puta no te caerás no es que por favor llega o no llega no llega no llega digo llega a salir llega a salir llega a salir otro y me tira y no respondo ¿eh? porque hay tantos caminos que hay veneno no no hombre no hombre no no hombre no no hombre no no hombre no que tengo que volver no hombre no no hombre no ay está complicado ¿eh? a ver ¿dónde voy? ¿aquí? yo quería ir hacia arriba es que no sé dónde quiero ir no sé dónde tengo que ir lo mejor es caminar dar vueltas porque aquí falta un camino pero no lo encontro ah esto espera bueno claro ahora está todo vivo ay de verdad no me lo puedo no me lo puedo creer ¿eh? además este juego tiene un ¿cómo se llama? cuando te tiran para atrás y duele o sea cuando te tiran para atrás y te mandan a Tahiti ven aquí ven aquí o sea que si te pegan te echan un montón va hacia atrás muy lejos eso cuando estoy en el suelo hago más daño de todo o sea de tanto hechizos como como físico no te caerás ¿no? mejor vale venga ahora por arriba a ver por favor es que me ha dado ¿eh? ¿cuántos de estos va a haber? no me lo es que no me lo puedo creer ajá voy para arriba ¿qué hacen por qué? fuck pensaba que bajábamos que subía más no 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 hay nada Tío, llega a ver algo aquí Es casi imperceptible Lo que este sube A ver que al final poco a poco todo suma Pero es que va a haber uno de estos aquí ¿Me ha dado de mierda? No me lo puedo creer Son el peor bicho Ah, no me lo creo Evidentemente, claro, como no Que bendito asco A ver, por favor Está difícil, no está difícil Pero estoy intentando ir rápido Y el castigo es Tengo que intentar luchar en el suelo Siempre que pueda Es que no me lo creo, eh Que te pega tres golpes seguidos Por el simple contacto Me he tirado Que me tengo que curar Es que madre mía Es que madre mía No puedo cortar la tela, la araña Molaría un montón Hay que se muriera y ya está No, 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 no No, no, no Otra vez 45 minutos llevo Madre mía, no he hecho nada Ven aquí, ven Pero desgraciado ven aquí No, pues nada Has tenido tu oportunidad Bien, subí a nivel No sé qué significa Eso va a ser uno de los Errores que pondré luego En el análisis Que la subida a nivel No tiene ningún tipo de sentido No me tires O sea, que no significa nada Te sube los stats Que te lo diga Pues no sé Yo lo hubiese hecho de forma Porque no pega en este juego, ¿no? Que te suba los stats Y ya está ¡Ay, de verdad! Que parece de mentira, ¿eh? No se envenenan los bichos Así que se envenenan Parece alucinante Los sacos de mierda estos Mira, aquí ven ¡Hala! En fin, me tengo que aprender Cuáles son buenos Y cuáles son malos ¡Oh, que se muere! ¡Ah, no hay plata! Ese es malo Bueno, buenos no son ninguno Son potes al final Potes no son buenos Menos los de Leiden Ring Que son una monada Va a ser ese de ahí Ah, no Ninguno En este lado ninguno Ah, al final lo hemos Ah, no Ya no lo hemos ido a bajar Ay, no No quería eso Quería huir Ahí se esquivo Sin querer De a la A Que antes quiero esquivar No te caerás Ay, sí que te caes Utilizando el entorno Para ganar No, es que lo sé Es que Si es culpa mía No se puede caer Es que ya me va paranoia Es que madre mía No puedo curar Oh, fíjate tú Este sería el lugar de entrenamiento De las guardianas De las doncillas blancas Yo quiero ir arriba Abrir el atajo Que se suponga que es ese Ojo que hay un Quiero un desgraciado Tirando Ah, aquí ¿Cómo llego? Dando la vuelta Ah, desgraciado No me lo puedo Pero por el amor de No merezco Pero esto ¿Dónde engancha? Ah, ahí Ahí Sale a la recepción No te puedes imaginar Hasta que punto Me estoy perdiendo Paso de hacer La vuelta entera Esta Ha sido muy infernal No me ha gustado nada Me voy a otro sitio Ya volveré Yo que sé Esto va para arriba Vale, pues para abajo O sea, no te imaginas Hasta que punto No quiero volver por ahí Es que algunos de estos Son tan injustos Que no merece la pena Ir a por ellos Estos son súper injustos No me refiero ya De los botes Voy a empezar Voy a empezar A desarrollar Voy a dejar El de veneno No, le pillo el timing No No, hombre No Dale abajo Hay algo aquí O esto es para comerse Los mocos Esto será para subir Para venir de ahí Pero madre mía Que me muero otra vez Para venir de ahí Pero no No veo cómo Ay Ay, 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 ay Bueno, sin vida otra vez Ay, no, por favor Vale, vale Si quieres nos disparamos, eh Bueno, vale Te va bien Vale, ya está Ya me pueden matar Si te apetece No te voy a perdonar No, no quiero Os lo dije Lo importante es saber Cuidaros bien No le quiero perdonar Creo que se pudo La he heredito, verdad Por ser arquero Arquero caído Dispara para flechas En formación de abanico Impactan contra los mismos aéreos El mejor actor de Finisterra Cometió un delito Para proteger a su hermana guardiana Todos los ex soldados pecadores Como él Fueron elegidos Como caberos inmortales Para proteger el fuerte Eh... Oh Eh... Habrá habido la doncia blanca Esto hace que me curen más Las oraciones Pero no me da más oraciones Lo cual No hay problema Si yo estaba aquí No la estaba protegiendo Bueno Lo siento A ver, está bonito Porque lo que haces es Rezar Incluirlas en tus oraciones Entonces No les robas nada ¿No? A los cadáveres Simplemente ¿Para que ellos se pueda abrir? No lo sé Obviamente 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 iba a ser uno de esos Me estoy dejando Mil y un secretos Pero yo que sé Voy rápido Y es que no sé Yo creo que voy más o menos Explorando un poquito Por encima Si está complicado ¿Eh? ¿No está donde Es gracia? ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¿Qué hay para abajo? Es que aquí a la derecha ¿Qué hay? ¿Dónde me han matado? ¡Ay! ¡No me pega! ¡Me reza! ¡Ja! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay! ¡Qué basura de enemigo! ¡Eh! Es que Jolín Imagínate Un mímico Pero Cada Cinco pasos Y es una baldosa Del suelo Pero loco ¿Qué me pasa por encima? ¡Ay! No puedes Que peor me va a dar ¿Eh? ¡No me lo puedo creer! ¡Me muero! Me muero Ahora sí ¡Ah! Voy a llorar Voy a gritar Voy a ¡Ah! Quiero pillar Lo que sea que hay Y luego ya iré A otro sitio Yo que sé Quita ¡Que no me! Ha ido bastante bien Sí, sí Es que no hay No hay tiempo No hay ningún tiempo De inmortalidad Si te pegan Te pegan Del todito Es que Me gustaría ver ¡Oh! Toma A ver ¿Cómo hago esto? ¡Es que quiero pasar! Se ha muerto el otro Del asco Debe de ser ¡Ay! Cadena mágica ¡Ay! Ya está Y encima he liberado el sitio ¡Madre! Increíble ¿Puedo ir a la izquierda O O sea El sitio Donde pone Que hay algo O no hay nada ¿Ahí? 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 ¿Aquí había algo? Claro Aquí estaba esta mierda Pero no había nada ¡Ay! Claro Aquello Bueno pues No, no, no No me vais a matar Me voy a ir yo Porque me da la gana ¿Cómo te quedas? Veo muchos caminos Y pocos que Y pocos que me resulten Válidos Voy hacia la derecha ahora No te desilva 2 Nunca he visto a nadie Como el rey impuro Mis penas temblaban tanto Que era incapaz de moverme Algo indigno Para la guardiana De la oncia blanca De la fuente Cuando finalizó Con la purificación Me percaté Que debía tenerla A toda costa Aunque la oncia Se resistía a la impureza Su estado había empeorado Tanto Hasta el punto Que ya no podía ni andar No me interesa Nada De lo que me contéis Esto sí que me interesa Ay que no hay nada aquí No me jodas Que es Que es otro Es que necesito algo Para hacer algo A ver Tenemos un grave problema No tengo ni puta Y no tengo bien ¿Será la sala esta De las guardianas? De antes ¿Será? Puede ser Es que es muy probable Que sea O sea La sala donde he llegado Me han matado Y he dicho No voy a volver por aquí Puede ser Pasa que no me acuerdo Cómo se iba No sé si es por aquí Si quiera Sí, sí que es ¿No? Y ahora hay que ir arriba Y para eso hay que cruzar Esto dos veces Una por abajo Huyéndolo De todo Y luego otro por arriba Vale, o sea Podemos guardar aquí Si me matan Me guardo aquí Porque esto ¿Por dónde es? O sea, esto No tiene un camino Por aquí Ah, pues está cerrado No he visto la palanca En ningún lado O sea Es que apenas hay Wallthroughs del juego ¿Eh? Salió hace nada O sea, estaba en alfa Pero en alfa No tenía nada En alfa Se acababa enseguida Creo Este morirá Del putísimo asco ¿Has visto ese pedazo De parry Que te acabo de hacer? Uf A ver ¿Qué había aquí? Aquí estaba todo esto Aquí estaba esta mierda No me gusta esta mierda ¿Por qué tengo que hacer Esta mierda? Quiero ir a las palancas De mierda Mierda, mierda, mierda Pero Me ha pasado una cosa Divertida Me he tirado Creo que he tirado No lo sé Sí, sí que he tirado No, no he tirado Esta era la otra Ahora sí he tirado Pero queda un camino Aquí a la derecha No sé dónde estará Ah, allí Allí está Necesito un salto largo Lo sabía Lo peor es que no es difícil De esquivar O sea Podría intentar esquivarlo Pero me da tanta pereza Hacerlo todo el rato Es aquel Sí ¿Qué te? Estamos en un shooter Ahora Paranoia No Eso era lo que no había cogido Me voy a poner por allá Un montonazo de runas ¿Qué me decían aquí? Están las alas de las doncellas No sé qué Aquí estaban los hijos de puta Estos Vale, tenemos un problema Me dan mucho asco estos enemigos No los soporto a estos Ah, ahí está El que viene de aquel lado Pero no sé cómo llegar Es ahí Claro, había que llegar desde aquí Lo que había pasado era esto Justo lo que acabo de hacer Esto es boss Esto va a ser boss Espérate No quiero entrar una al boss Hasta haber descansado Y saber si esto es un atajo de verdad Ah, ves Exacto Ya decía yo Soy feliz Muy feliz Molto feliz Qué poder nuevo Ah, el arquero Bueno, pues Mira, mira Probablemente no des tanto asco como esto Así que mira Ahí te quedas Tengo Mil Tengo dos huecos más Tiempo de recarga Me gusta Eh Eh Oh Ah Ah Tengo solución A ver Porque madre mía Abajo y a la derecha Y en teoría Ya hay Bueno, había silencio A lo mejor hay un boss O a lo mejor está mi mamá Espera Ay, no se agarra aquí ¿Por qué? A ver si había algún secreto Es que pone que Siga habiendo un secreto Pero no sé Como aquí Sigue habiendo algo Oh Sigrid Uh Era su Su Protectora Es otra Maiden Tiene un martillo Muy gordo ¿Eh? ¡Guau! Pero What the Dios ¿Pero tú has visto Cuánto daño Quita eso? O sea Madre del amor Hermoso ¿Cómo? Que tengo que saber Jugar bien Para pasarme Este boss Vamos a ver La escena Cada vez No sé si renta Dios Es que O sea Una burrada O las esquivo Claro O sea Tengo que aprender O esquivarlas O Fase 1 Fase 1 Y le he dado Tres golpes Qué rara Es la dificultad De este juego ¿No? Está medida Como muy rara Madre del amor Hermoso Mira el daño Que le he hecho Una totalidad De nada Eh A ver ¿Qué coño es una Antigua y por qué no tengo ninguna? Eh No, no ¿Qué me pongo? Si Yo qué sé Es muy rápido Y ya está O sea Pero Pero ¿Tú has visto Lo rápido que es Para el poco daño Que le quito? ¿Que le quito nada? Ay Ay Que pero que le quito nada ¿Eh? Espera ¿Qué? Oh Ante incompleta He leído del área prohibida a la doncella blanca Habrá alguna forma de eliminar la impureza que no implique recurrir a la purificación No poder ver a Sigrid durante tanto tiempo me está haciendo imposoportable De eso escuchar su voz y aprezarla cuanto antes La quiero a mi lado No obstante es mejor que ya no haya venido a este lugar tan libroso No soporto pensar en ello Sigrid siempre y cuando lo esté salvo yo Es que quito una burrada Vale Más o menos Así podemos hacer algo Vale Ese es que se hace un giro completo Ay 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 Me veo que no va a tener segunda fase en que se convierta en algo Van a ser tres fases de Diferentes Aaaaaah Que hace tanto daño que me asusto La segunda fase es mucho más fácil Ay no Si que se va a convertir en algo Porque no ha tenido tercera fase Dios como me ha dado Oh 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 Como os gusta Ah Que hace A ver, si ya tiras Kame Yo que sé que te voy a decir, eh Contra un Kame poco puedo hacer Bueno, 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 bueno Vale, bueno, ok Se puede, se puede, se puede Lo voy a hacer, una hora y trece minutos llevo, perfecto Se puede, se puede, se puede Se puede, vaya que si se puede Si, 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 si que se puede No es tan difícil de esquivar, eh Hay que intentar acercarse a ella En la corta distancia, curiosamente Pese a tener unos gigantes con martillo, ella es muy débil, eh Menos cuando hace eso En ese momento Estaba pensando si quitarme la maga Y ponerme otra cosa, pero es que no sé Me parece lo mejor que hay Vale, me ha quitado dos, dos Esta es un poco reinicial Vamos a cortar ya el episodio Porque ya hemos visto al boss al menos No lo hemos cargado, pero en el siguiente me lo cargo Ahora, un saludo y hasta la próxima, adiósito